Un total de 250 mil pesos fueron donados este viernes por el Ayuntamiento de Morelia a la Cruz Roja para la compra de equipo de última generación para las áreas de urgencia y choque de la delegación local. A la Cruz Roja Mexicana, por la cantidad de 250 mil pesos por concepto de apostación del Ayuntamiento a la Cruz Roja Mexicana, delegación Morelia. Ese dinero es muy bien invertido cuando se entregan instituciones como la Benemérita, Cruz Roja Mexicana. Así que yo estoy seguro de que todos los morelianos estarán de acuerdo con la autoridad municipal de que este curso será muy bien empleado. El presidente del Patronato de la Cruz Roja, Noel Tomás Treinor Padilla, dijo que sin este donativo hubiera sido imposible adquirir este equipo de vital importancia para la atención a pacientes. Al año atendemos a más de 120 mil personas en nuestra delegación de aquí de Morelia y eso implica un costo sumamente elevado. Y ahora con esta aportación vamos a poder brindar un mejor servicio con estos nuevos equipamientos de última generación para todos los morelianos y para toda la gente que nos visita. Solo en Morelia la Cruz Roja tiene un promedio de 120 mil personas al año. El pago que otorgan estos pacientes es solo cuotas de recuperación, por lo que sin estos donativos que se realizan a través de colectas, esta labor sería prácticamente imposible. Para Cuasar TV, Diana Salazar.